Hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de Yo, porque si yo muestro la imagen acá me van a desmontizar el video por copyright. Yo les cuento de qué trata y ustedes lo ven con imágenes allá, parte 1. Polo quiere ser policía y la madre se lo prohíbe porque es peligroso. Polo le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe al otro día para que la madre lo deje ser policía y ella hace aparecer una rosa. Los abuelos de Polo lo visitan al otro día y Polo habla con ellos. El abuelo de Polo y la abuela tiene un secreto de la madre que él no sabe, o sea, Polo. Y bueno, al otro día Polo juega al detective con uno de los hermanos y descubre una habitación con fotos del padre donde resulta que la policía y la madre nunca dijo nada. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Léanse a la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro las imágenes acá me van a monetizar el video por copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 2. Yo les cuento y lo ven allá. Bueno, Polo enfurece y quiere estudiar para ser policía. Al otro día Polo intenta averiguar la verdad del padre, pero resulta que el padre no era un oficial honesto. El jefe al otro día toma a Polo de policía, pero si comete errores como el padre lo hará pagar con cárcel. Polo llega a la casa después de eso y discute con la madre por no decirle la verdad de que era policía. Ella le confiesa que el padre era un corrupto y tenía asuntos con los narcos. Así que bueno, por eso no le quiso decir la verdad y no quería que él fuera policía para que no fuese un tipo como el padre. Así que bueno, la madre Polo le va a terminar contando la verdad y lo dejará ser policía siempre que sea honesto. Así que Polo recibe una carta del padre también que los abuelos les entregan en donde el padre le escribe a él que quiere que sea un policía honesto. Así que finalmente cuando lee esa carta, va a entrar en la policía. Quién sabe en qué termina todo esto. Veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.